7.43 minutos, Víctor Gómez Casanova. Gracias y muy buenos días a Julio Martínez Pozo y muy buenos días a todos mis compañeros del Sol de la Mañana y muy buenos días a todas las personas que todos los días pues nos hacen el honor de su sintonía a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. 106.5 FM para toda la zona metropolitana del Gran Santo Domingo, 92.1 FM para Santiago y toda la zona norte de la República Dominicana 94.7 FM para toda la zona sur y la zona este de nuestro país y 88.5 FM para la provincia de Samaná y parte de la provincia María Trinidad Sánchez. Muy buenos días también a nuestra diáspora dominicana, a todas las dominicanas y dominicanos que nos sintonizan en el exterior a través de nuestra página de internet solfm.com Muy buenos días también a quienes nos siguen por televisión, gracias al equipo de Hugo Veras del Canal 32 de Telecable de Tricom, de Claro TV y de Aster y el Canal 40 en Win Telecom. Gracias a Jova Bernal que siempre también sube a YouTube en nuestra cuenta Sol FM. Usted encuentra las entrevistas, nuestros comentarios y las partes más destacadas de nuestro programa en nuestra cuenta de YouTube Sol FM. Y buenos días a quienes nos siguen por sus celulares, que siempre ustedes pueden de manera simultánea, mientras realizan cualquier otra actividad, se están bañando, están haciendo ejercicios, están haciendo cualquier otra cosa y siempre en sintonía con el Sol de la mañana a través de sus teléfonos celulares inteligentes. Recuerden que pueden descargar la aplicación Sol FM o pueden escucharnos por TuneIn. Que a propósito, en el día de ayer, Apple, la compañía número uno del mundo, estos aparatos que nosotros tenemos en nuestras manos de Apple, de la manzanita, Apple es la compañía número uno del mundo. ¿Y qué significa ser la compañía número uno del mundo? Primero, que es la compañía más reconocida a nivel mundial. Superó a la Coca-Cola, superó hace años a la IBM, superó a General Motors, superó a Toyota, Chevrolet. Es decir, la marca más reconocida en el mundo es la marca de Apple, de la manzanita. Pero además, es la empresa número uno del mundo porque sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York es la que obtiene la mayor diferencia de beneficios, de ganancias. Es decir, que Apple tiene las acciones mejor colocadas en el mercado. Y ayer, pues hizo la presentación de lo que será su nuevo iPhone, pero lo que más sensación ha causado es la presentación de su nuevo iPad. Realmente, con este nuevo dispositivo que saldrá al mercado en unos meses, con este nuevo iPad Pro, que es como se llama, ya las laptops están llamadas a desaparecer. Y digo que las laptops estarán llamadas a desaparecer porque es que la tecnología que han venido desarrollando en esta tableta no tiene nada que envidiarle a una laptop como esta que tiene Marilena aquí, que es de Apple también. Pero con esta tableta, por el tamaño, que viene más grande, pero de un cómodo manejo, con un teclado especial y con una serie de especificaciones que más adelante podremos ofrecerle, Apple introduce al mercado esta tableta de iPad Pro, que es toda una sensación, además del iPhone también, con más conveniencia y con detalles más avanzados. Miren, a las 7 y 48 minutos antes de mi comentario, yo quiero hacer un minuto de reflexión como hago todos los días, y yo quiero hablarles sobre la importancia de concertar. Y no me refiero ni quiero traerlo a colación por el hecho de que se haya producido una concertación o una alianza, un pacto histórico entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano y otras fuerzas aliadas con motivo de las elecciones del próximo año 2016, sino que quiero decirlo porque en términos personales y particulares, el ser humano también necesita pactar. El ser humano necesita poder dejar a un lado diferencias y contradicciones para poder mantener una tranquilidad y poder mantener durante un proceso de discusión la armonía. Entonces, cuando buscamos el significado de la palabra concertar, vemos que la Real Academia de la Lengua Española dice que es componer, ordenar, arreglar partes de una o varias cosas con sentido de armonía. Entonces, muchas veces, muchos de nosotros tenemos discusiones, problemas, contradicciones con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros esposos o esposas, con nuestros hijos o hijas. Y nosotros tenemos, y les exhorto, que buscar la manera de concertar, de dejar a un lado las diferencias y poder discutir sabiamente, en armonía, sin necesidad de mantener esa guerra constante. Les invito a que si en el día de hoy usted, a su mente, mientras me está escuchando diciendo esto, le viene a la mente esa persona con la que usted tiene una diferencia, un problema, que hace un par de días que no hablo, que no quiero llamarle, que tengo vergüenza, o que ella está, qué sé yo, conmigo, rompe el hielo y concerte con esa persona. Busque la manera de concertar. Señores, a las 7 y 50 minutos, miren, dos cosas quiero, dos cosas yo quiero resaltar con ustedes en el día de hoy. La primera, yo quiero hablarles de las críticas que está haciendo la facción opositora al gobierno y al acuerdo de gobierno compartido de unidad nacional sobre el tema de las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina. Pero yo no les voy a hacer un amplio análisis del tema de las visitas sorpresas, ni mucho menos. Yo me voy a limitar a recordarles, porque es bueno que al pueblo dominicano se les recuerden ciertas cosas de vez en cuando y de cuando en vez. Yo quiero recordarles al pueblo dominicano que el primero de marzo del año 2014, es decir, hace aproximadamente un mes y medio, el primero de marzo del año 2014, se realizó en la comunidad de Villameya, en Santo Domingo Norte, en una finca privada, en una hacienda privada, la reunión de líderes del sector agropecuario de la República Dominicana, los principales ganaderos, los principales agricultores, directivos de la Junta Agroempresarial Dominicana. Y en esa finca, en Villa Mella, se invitó al presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, a un gran desayuno. Ahí habían aproximadamente 500 personas, las principales 500 personalidades del sector agropecuario dominicano. Ahí también, además de compartir con el presidente Danilo Medina para hacer un análisis y un compartir sobre la situación del campo en la República Dominicana, se invitó a los exsecretarios de Estado de Agricultura de la República Dominicana, de toda su historia. Primero de marzo del 2014, lo que yo les estoy contando, hace año y medio. Y a esa reunión se apareció, haciendo una visita sorpresa, porque se apareció después que el presidente Danilo Medina estaba en el lugar, nada más y nada menos que nuestro querido amigo, el expresidente de la República, ingeniero Hipólito Mejía. Un saludo afectuoso para él, para su hijo Ramón Hipólito, para Carolina, para Lisa, para Felipe, para todos sus hijos, para su esposa Doña Rosa, y un abrazo muy especial para Don Hipólito. Don Hipólito Mejía se apareció en este desayuno, en este encuentro, con los principales líderes del sector agropecuario, y se sentó en la mesa principal al lado del presidente Danilo Medina. Eso causó mucha conmoción y mucha sorpresa. Oh, Hipólito y Danilo están juntos, y la prensa, ya ustedes saben, le fue arriba. A la sazón, el expresidente Mejía era precandidato a la presidencia de la República por la facción opositora que hoy enfrenta el gobierno con Partido de Unidad Nacional y la alianza PRD, PLD y Bloque Progresista. Y cuando los periodistas le preguntaron al expresidente Hipólito Mejía, Presidente, ¿a qué se debe el motivo de su visita, su presencia en este encuentro? Las palabras textuales del expresidente Hipólito Mejía fueron las siguientes, y me voy a permitir citarlo. Bien, vine a expresarle mi apoyo y mi reconocimiento al presidente Danilo Medina porque está cumpliendo, como debe ser, su apoyo al campo dominicano, como lo prometió en su campaña electoral. Me siento muy contento por ver lo que está haciendo el presidente Danilo Medina en el campo y sobre todo por esta gran visita sorpresa que hace todos los domingos para sembrar esperanza en la gente del campo, gente honesta y trabajadora, llevándole soluciones a los problemas, porque Leonel Fernández se había olvidado del campo dominicano y Danilo Medina ha venido en rescate de los campesinos y viene con sus visitas sorpresas a llenar de esperanzas y de soluciones los graves problemas del campo dominicano. Fin de la cita. Eso dijo Hipólito Mejía el primero de marzo del año 2014 en una finca de Villa Mella en Santo Domingo Norte donde se apareció en visita sorpresa a compartir con el presidente Danilo Medina y los principales líderes agropecuarios de la República Dominicana y exhortó al presidente Danilo Medina a continuar con su programa de visitas sorpresas, felicitó y aplaudió el programa de visitas sorpresas y dijo que eso significaba un programa de rescate al campo dominicano por cómo el presidente Danilo Medina había estado manejando esa situación. En segundo lugar, a las 7 y 56 minutos, yo quiero referirme a las declaraciones expresadas ayer también por el expresidente Hipólito Mejía cuando le consultaron sobre el pacto histórico del PRD y el PLD dijo que el PRD estaba condenado a ir al zafacón de la historia por este acuerdo. Qué lamentable que un expresidente de la República se exprese en esos términos. Qué tristeza me produjo ver que el debate político, el expresidente Mejía lo mantenga a un nivel tan desproporcionado e inadecuado. Pero recordarle también a nuestro querido amigo, el expresidente Hipólito Mejía que quienes están en el zafacón de la historia son otros por haber hecho cosas cuando eran presidentes de la República o cuando eran funcionarios de gobierno que no supieron estar a la altura de las circunstancias y no supieron hacer los aportes que el país necesitaba mientras ellos estaban al frente de la administración pública. Y es el pueblo quien califica, condiciona o sitúa a distintos personajes en lo que él llama el zafacón de la historia por sus actuaciones. Hay unas elecciones el año que viene. Esperemos los resultados. No creo que sea inteligente de parte del expresidente Mejía adelantarse a expresarse en esos términos tan descompuestos de personas que, aunque tengamos diferencia, exhibimos el respeto como una norma en la parte política. Pero además, además, el expresidente Hipólito Mejía debe saber que él, como candidato a la presidencia de la República en el 2000, en el 2004, en el 2011, en la convención interna del PRD y en el 2012, fue un gran concertador de alianzas y de acuerdos entre distintos políticos, figuras políticas y partidos políticos. Y en cuanto a los negocios, decir que esto es un acuerdo de negocios, recordarle al expresidente Hipólito Mejía que Miguel Vargas no es el contratista de la circunvalación de Santo Domingo, que Miguel Vargas no tiene empresas agrícolas con negociaciones con el gobierno del presidente Danilo Medina y que Miguel Vargas tampoco ha sido un hombre que ha aprovechado sus empresas de construcción y de desarrollo inmobiliario para hacer negocios con el gobierno del presidente Danilo Medina. Han sido otros, presidente Hipólito Mejía, que han hecho negocios con el gobierno del presidente Danilo Medina a través de sus empresas particulares. Y no es que eso sea un delito ni que sea un pecado, pero le invito, presidente Hipólito Mejía, a que revise no la paja en el ojo ajeno, sino la viga en su propio ojo. Y antes de finalizar, una última cosa. Ayer en Moca hubo una situación muy extraña con un cuñado del ministro de Educación, don Carlos Amarante Baret. Me llamó una persona en horas de la noche y después hice unos contactos con unos amigos en Moca. Vamos a investigar más profundamente en el curso del programa, pero me dicen que hubo un intento de secuestro con un cuñado del señor ministro de Educación, don Carlos Amarante Baret. Una situación bastante amarga. ¿Perdón, que intentaron secuestrarlo? Sí. La información que tengo es que hubo un intento de secuestro en Moca ayer, anoche, con el cuñado del ministro de Educación, don Carlos Amarante Baret. Inmediatamente, aunque era muy tarde, cuando me llega la noticia, le escribí al profesor Amarante Baret, a nuestro distinguido amigo y ministro de Educación. No, me imagino que no lo habrá leído, porque reitero, era muy tarde cuando me llegó la noticia, pero me dicen que hubo una situación muy desagradable ayer en Moca, mucha preocupación y mucho sufrimiento de parte de la familia, porque la delincuencia, en esta oportunidad, tocó cerca de la familia de nuestro ministro de Educación, el profesor Carlos Amarante Baret. Bien, vamos a tratar de comunicarnos con el ministro de Educación para ver qué fue lo que ocurrió. ¡Cambio y fuera Mauricio!